Si piensas que todo es muy raro en este mundo de mayores Nunca olvides que para cambiar no tienes que dejar morar tus ilusiones Y si al levantarte cada día ves cosas que tú sientes que no son así Recuerda que la melodía que baila tu vida depende de ti Existe todo aquello que puedas imaginar, tan solo tienes que creer en fuerza Todo lo que desees a tu vida llegará si no dejas que el miedo te detenga El cielo nunca cambiará para que tú lo puedas ver Él me estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él Y aunque piensas que estén en todas las nubes te prometo que no es tarde Y cuando subes solo tienes que volar sin miedo a cómo te quizás El cielo nunca cambiará Y si alguien quiere hacerte ver que hay algo que es inapropia en ti Recuerda tu rompecabezas, no le sobran pies para ser feliz Existe todo aquello que puedas imaginar, tan solo tienes que creer en fuerza Todo lo que desees a tu vida llegará si no dejas que el miedo te detenga El cielo nunca cambiará El cielo nunca cambiará para que tú lo puedas ver Él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él Y aunque pienses que está lleno de nubes Te prometo que no es tan ahí cuando subes Solo tienes que volar sin miedo a cómo te quizás El cielo nunca cambiará El cielo nunca cambiará El cielo nunca cambiará para que tú lo puedas ver Él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él Y aunque pienses que está lleno de nubes Te prometo que no es tan ahí cuando subes Solo tienes que volar sin miedo a cómo te quizás El cielo nunca cambiará El cielo nunca cambiará para que tú lo puedas ver Él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar en él Y aunque pienses que está lleno de nubes Te prometo que no es tan ahí cuando subes Solo tienes que volar sin miedo a cómo te quizás Ya eres tan así cuando subes El cielo nunca cambiará ¡Gracias!